En el municipio de Abejorral se realizó el tercer comité de justicia transicional. Según Ana María Alarcón, coordinadora del enlace de víctimas de Abejorral, el comité es el encargado de elaborar el plan de acción territorial, el cual se centra en la atención, la asistencia y la reparación integral de las víctimas. Además, durante la jornada se habló acerca del programa de restitución de tierras que se implementará por primera vez en Abejorral y que, hasta el momento, cuenta con 55 familias inscritas en la unidad de restitución de tierras. También hubo socialización acerca del inicio de la segunda fase de desminado humanitario por parte de la ONG de Jalotroz. Se acordó con Jorge Mario Alzate, director territorial para Antioquia de la UARIB, una jornada descentralizada del Comité Territorial de Justicia Transicional en la vereda Guayaquil de Abejorral, el próximo 27 de julio. La reunión, en cabeza del alcalde Mario Gutiérrez, contó con la participación de los secretarios de despacho, el enlace municipal de víctimas, la mesa de víctimas de Abejorral, personería, comisaría de familia, de Jalotroz, la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio de Empleo del SENA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!